Ay, que suerte tengo yo, te la voy a contar, que a su novio ella dejó, por mi culpa, y ahora quiere chantajearme, con mi novia, ay, cuantas han venido, con la misma historia, que suerte tengo yo, te la voy a contar, que a su novio ella dejó, por mi culpa, son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar, el insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz, Yo conocí tu novio, pequeño y novengoso, y sé que él no te quiere, por su forma de hablar, además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte, como lo haría yo, pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos, para yo respetar, no, no es amor.